Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. ¿Para cuándo llegaremos a ese momento en que el coche eléctrico alcance el precio del coche de combustión? Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche Desde luego estamos esperando como agua de mayo ese momento de la paridad electrotérmica. Así es como llamamos aquí en este canal a ese momento en que el coche eléctrico alcance el precio del coche de combustión, de su equivalente al coche de combustión. O lo que es lo mismo, que el coche de combustión alcance el precio del coche eléctrico. Porque también te digo que no es lo mismo que uno alcance al otro que el otro al uno. O lo que es lo mismo, no es igual que lleguen al mismo precio porque haya bajado el eléctrico que porque haya subido el térmico. Me da la impresión de que en este caso va a ser un quid pro quo donde ambas tecnologías van a hacer eso. El coche eléctrico lleva tiempo bajando y el térmico lleva tiempo subiendo. Con lo cual sí es fácil que de esta forma van a llegar al punto cuadrícula de aquí a no demasiado. ¿Y para cuándo es ese no demasiado? Porque tenemos encima de la mesa un informe del banco de inversiones Goldman Sachs y que nos está dando un año concreto. Un año donde ocurrirá que llegaremos a ese punto cuadrícula y que ese año es pasado mañana. Ni más ni menos. ¿Por qué tanta prisa? Pues porque aquí todos y esto lo sabemos yo creo cualquiera de los que estamos en este canal. Esa espada de Damocles del coche eléctrico pues está ni más ni menos que la batería. Y cuando esa batería consiga tener un precio pues más razonable. En ese momento ya estaremos en el momento paridad electrotérmica. Bueno pues parece ser que llega y llega a un paso bastante acelerado. ¿Por qué? Pues porque la batería lleva un tiempo evolucionando y en esa evolución digamos que cae de coste. Evolución que tiene mucho que ver con el aumento de la densidad energética, con las nuevas tecnologías, con esa batería. Y de esta forma y con la economía de escala sobre todo pues ocurre que el kilovatio hora está bajando y bastante. De esto va el informe que ha puesto en la mesa Goldman Sachs. Y es que en el 2022 teníamos el precio del kilovatio hora en 153 dólares. Año 2022. En 2023, 149. Una caída de 4 dólares. Y tú dirás, no es demasiado. No, es que ahí está la gracia. Es que es exponencial. Entonces, 153, 149 en 2023. 2024, que es el año en que estamos, se estima que a finales de este año habrá caído a 111 dólares el kilovatio hora. De forma que 111 dólares kilovatio hora final de 2024 frente a 149 en 2023, ahí ya sí tenemos 38 dólares de diferencia, ¿no? De caída. Pero eso en 2024. Porque en 2026 nos está diciendo el informe de Goldman Sachs que habrá caído hasta 80 dólares kilovatio hora. Y esto, amigo mío, sí es más que interesante. Y esto supone que de 2023, simplemente, en tres años, 2023 a 2026, habrá caído casi un 50% el precio del kilovatio hora de batería. Con lo cual, y llegados a ese punto, aquí sí estaremos en el momento paridad electrotérmica. Ahora bien, en Estados Unidos, ¿no? Dice. Porque también es verdad que no ocurrirá en todo el mundo a la vez, ¿no? Digamos que cada mercado lleva un tiempo y demás. Pero vamos a decir que en Estados Unidos, 2026, se está dando un segmento aproximado de 2026 a 2030 será general. Así que en cualquier parte, digamos que habremos llegado a esa paridad electrotérmica. Con lo cual, pues podríamos decir que he pasado mañana, dado que estamos ya, como quien dice, a dos días de 2025. Bueno, ¿y a qué es debido toda esta caída tan rápida en el coste de la batería? Pues es que se juntan varios motivos. Tecnológicos, la mayoría de ellos. El primero es eso mismo, la evolución tecnológica dentro de lo que son las propias baterías, donde se está evolucionando mucho. Aunque desde fuera parezca que no, porque tenemos prisa por comprarnos ese coche eléctrico y tal y cual. Pero si nos fijamos en lo que es la tecnología, en cómo hace dos días, pues en fin, eran todo problemas con las baterías y tal. Pues tenemos que la densidad energética se está bajando. Y de esta forma, pues es que resulta más barato porque una batería, una simple celda de las que va dentro de las baterías. Pues, lógicamente, si ya contiene más energía, pues ya tendremos que montar menor número de celdas para conseguir una igual capacidad de esa batería. Y de esta forma, pues se convierte la densidad energética en protagonista de esa bajada del coste de las baterías. Pero hay más factores, como por ejemplo, la caída del precio de los metales que componen la batería. Como son, por ejemplo, el litio y el cobalto, que componen el 60% en general de las baterías. Y es lo que precisamente está cayendo de precio, sobre todo el litio y el cobalto. Así que, con todo esto, pues podríamos sumar algún detalle más, como algún detalle de arquitectura de estas baterías, llegando a las Cell 2 Pack. ¿Esto qué es? Pues como su nombre indica, sería celda directamente al paquete de batería. Y esto quiere decir que las celdas, esas pequeñas pilas, pequeñas o no tan pequeñas, que lleva dentro una batería, no siempre estaban tal cual dentro de la batería. Sino que tú abrías una batería y lo que veías eran módulos, y dentro de esos módulos veías esas celdas que podían ir en serie, en paralelo, en fin. Bien, y al final, pues tenemos ese orden, celda, módulo, paquete. ¿Qué pasa si eliminamos el módulo o los módulos? Pues que estamos ganando espacio dentro del paquete. Por lo tanto, ocurrirá que, aunque las celdas tengan la misma densidad energética, pero la densidad energética del paquete habrá ganado, al ganar en espacio. Bueno, pues finalmente nos cuentan en el informe cuáles son las tecnologías dominantes en el mercado en este momento. Y sería de la siguiente forma, tenemos la batería de litio clásica en un 60%, estaría dominando el mercado. ¿Qué quiere decir la clásica? Porque claro, luego me podéis decir como el otro día más abajo, que las LFP también son de litio y tal. Bueno, pues la clásica batería de litio sería la de níquel cobalto, ¿vale? Y de esta forma, pues tenemos que esta arquitectura será la que ahora mismo ocupa un 60% del mercado. Sin embargo, es un mercado que evoluciona, porque tenemos la LFP, litio y ferrofosfato, que ocupa en este momento un 35%. Pero no olvidemos que es bastante emergente, que esta batería está pegando un tirón bastante interesante, de forma que a 2025 se estima que será un 45% de dominancia en el mercado, de un 35% a un 45%. No nos dice nada el informe de las NCM, por ejemplo, níquel cobalto manganeso. Nos dice de pasada que ahí está la de sodio, pero poco más. Lo cual, esto sería congruente al respecto de lo que digo siempre aquí. Y es que la de sodio es la gran promesa, pero sin embargo está ahí agazapada. El sodio tiene que lanzarse y entonces veremos lo que hace. Pero mientras tanto, ahora mismo es impredecible lo que va a hacer la de sodio, pese a que ya hay algún coche que las monta. Pero todavía no han dado el golpe en la mesa. Y ese golpe en la mesa, como hemos hablado estos días atrás, tiene mucho que decir la sueca Nordvolt. Que, como sabemos, es precisamente a lo que se dedica. Se dedica a desarrollar esa batería de sodio para poder abastecer a Europa, Europa y parte del extranjero. Bueno, y finalmente, pasando por la de sodio, llegamos finalmente a la batería sólida. Y sobre esta batería, pues, se dice lo mismo. Que sí, que antes de 2030 la tendremos en la calle, la veremos montada en los coches, pero en coches de gama alta. Y, por lo tanto, tendremos que esperar esos años, decíamos días atrás, 15-20 años, para poder verla finalmente en coches que ya no sean de alta gama. Así que, mientras tanto, en esos 15-20 años, ahí es donde tiene mucho que decir las baterías emergentes. Sobre todo la LFP y sobre todo la de sodio, a mi criterio. Bueno, pues, en definitiva, ¿qué es lo que viene a contarnos el informe de Goldman Sachs? Pues, lo que nos cuenta es, ni más ni menos, que a partir de 2026 habremos llegado a ese punto de paridad electrotérmica. Y a partir de ahí, empezando por Estados Unidos, pues, ya, digamos que podríamos acceder a un coche eléctrico al mismo precio que uno de combustión. ¿Será o no será? Pues, me parece que no tendremos que esperar demasiado para verlo, porque prácticamente estamos en 2025 ya. Así que, como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo. También te pediría un like para este precioso canal, ¿por qué no? Y decirte, si acabas de llegar a este canal, pues, suscríbete, que falta hace, porque está la cosita muy mal. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, éstas serán publicadas en la descripción del mismo.